¡Feliz día, elección de gracias! Les saluda Pamela Silva Conde. Bienvenidos a Primer Impacto. Bárbara Bermudo tiene el día libre. Gracias por estar con nosotros en esta tarde tan especial. Y comenzamos con una lamentable noticia. Mañana en sangre amaneció la capital de Jalisco, donde hallaron 26 cadáveres en varios vehículos. En un arco mensaje que apareció junto a los cuerpos sin vida, el cártel de Milenio y el grupo de los Zetas se atribuyeron la masacre. A Tziri Cárdenas nos amplía adelante. Muchas gracias a Tziri. También en Jalisco, México, las autoridades encontraron un pueblo donde la mayoría de sus habitantes se dedicaban a cultivar marihuana. Verónica El Castillo. Bueno, hoy es un día muy especial en el cual se honra la gratitud. Y Daniela Polanco habló con varias estrellas y le revelaron cómo van a celebrarlo y por qué dan las gracias en el día de hoy. Y este será un largo fin de semana, así que es muy buen momento para ir al cine y compartir en familia. Y para saber cuáles son los estrenos de la pantalla grande, pasemos directamente a Los Ángeles con Daniela Ganosa. Adelante, Daniela. Feliz jueves. Buenas tardes. Hola. Y si usted es de los que acostumbra a tomar analgésicos a cada rato, piénselo. Precisamente para evitar comprar el regalo equivocado para nuestros hijos, Cecilia Ramírez Harris nos dice cuáles son los juguetes más buscados durante esta época navideña del 2011. Veamos. Lindo mensaje. Muchas gracias, Cecilia. Me imagino que muchos están ya preparando la lista para Papá Nuevo Santa Claus, así que a portarse bien. Bueno, enseguida un tumor. Para una madre hispana, este Día de Acción y Gracias quedará grabado en su corazón porque casi no llega con vida. Muchos recordarán a Shirley Sarasha porque, como nos cuenta Kiki García Montes, es gracias a ustedes, nuestros generosos televidentes, que ella volvió a nacer. Y Shirley está ansiosa por volver a trabajar. Además de su inmensa gratitud, quiere enviar el mensaje de que un dólar puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Camino de tema, el astro del fútbol, David Bacon, Bacon, apoyó a los... Qué lindo, comadre. Gracias. Ernesto Rivas nos cuenta como un inesperado hallazgo le cambió la vida a un humilde albañil en El Salvador. Aquí su historia. Bueno, y antes de saber la verdad, don Manuel se estuvo escondiendo porque la primera vez que la prensa lo abordó, les contó que en un banco le habían dado esperanzas y la gente podía pasar a pensar de que era de verdad o era millonario lo que podía poner en peligro su vida. Una madre tiene mucho que agradecer en el día de hoy. La pesadilla de desconocer por 12 años el paradero de su único hijo terminó con lo que considera un verdadero milagro. Julie Ferrer tiene los detalles. Y para garantizar ese futuro, esa madre ha reiniciado un proceso legal en Pensilvania para recuperar los derechos que había perdido. El padre del joven, aunque no aprueba la decisión de su hijo, no ha emprendido ninguna acción legal. Si llegamos al final, no sin antes darles las gracias por su sintonía en esta fecha tan especial en que agradecemos todas nuestras bendiciones. En nombre de nuestro equipo entero, les deseamos un feliz día de acción de gracias.